TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Mi nombre es Eva María Guerra, directora del MBA Monterrey y de EGAD UNC Charlotte MBA in Global Business Strategy. Ambos programas de EGAD Business School. Y con mucho gusto en este episodio los estaré acompañando como moderador en este tema sobre el New Charting en México, Oportunidad o Encrucijada. Y para conversar sobre este tema tenemos como invitados a Iván Rivas, secretario de Economía del Estado de Nuevo León. Bienvenido, Iván. Muchísimas gracias, Eva. Un gusto poder estar con ustedes. Agradecido de que me hayan invitado. Y bueno, pues contento de compartir aquí con Jorge Martínez. Muchas gracias. Y ya lo mencionaste, de casa tenemos a Jorge Martínez, director del Think Tank Financiero de EGAD Business School, Tecnológico Monterrey. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Eva. Agustín, muchas gracias, Iván, por acompañarnos. Es un gusto tenerte aquí para discutir de este tema tan interesante. A la orden. Muchas gracias. Y bueno, pues para entrar en materia, pues ante este caso de Tesla y el anuncio es de una nueva gigaplante en Nuevo León, pues hoy estamos hablando mucho de este tema del New Charting y quizá pues sea una tendencia comercial que está dominando la conversación en los negocios. Y aunque no es un tema nuevo, se refiere al proceso que siguen algunas empresas para reubicar sus procesos productivos hacia países que operan con menores costos y que pues sean más cercanos en los mercados principales. México pues se ha posicionado como en el centro del debate porque tenemos una ubicación privilegiada y porque tenemos tratados comerciales, el TLC de América del Norte o ahora el T-MEC. Y bueno, según la plataforma de datos recopilada por Expansión, pues también Nuevo León estaría concentrando gran parte de la construcción nacional de naves industriales de la inversión de México. Entonces, ¿qué implica esta oportunidad comercial, industrial y económica para México? ¿Cuáles son los retos y oportunidades que plantea el New Charting para México? Pues es justamente de lo que estaremos conversando el día de hoy. Y bueno, pues para entrar en materia sobre la situación de México, si les parece iniciamos contigo, Iván, como secretario de Nuevo León y con todo este contexto que tenemos, ¿qué aspectos consideras del contexto internacional que estarían influyendo en la reconfiguración de cadena de suministro? ¿Y cuáles serían las situaciones que pudieran colocar al New Charting en el centro del debate en estos momentos? Pues muchas gracias, Eva. La verdad es que me gustaría platicar por la situación que está pasando en Nuevo León. Estamos pasando por una etapa económica nunca antes vista. Yo podría decir que es una ola económica en donde estamos recibiendo inversión extranjera directa récord. También está habiendo inversión nacional récord. No se diga las exportaciones, cómo han aumentado. Y también tiene que ver con la generación de empleo. Y todo esto, y lo platico como preámbulo, porque todo esto es gracias a lo que está sucediendo a nivel mundial por lo que tiene que ver el Near Shoring. Y varias cosas. Es importante separar un poco las diferentes cuestiones que tienen que ver con diferentes formas de conocer el Near Shoring, que es el Near Shoring, el Reshoring, el French Shoring. Y son diferentes términos que al final tienen que ver con lo mismo. Tienen que ver con una relocalización para poder estar más cerca de tus clientes. Y platiquemos un poquito de dónde viene todo esto. Yo pudiera decirte que primero uno de los casos que más están sucediendo y bueno, al final del día, por eso la inversión extranjera directa de empresas chinas, que es alrededor de como el 20 por ciento de lo que recibimos el año pasado, tiene que ver con esta guerra que están viviendo con Estados Unidos. Una guerra tarifaria, una guerra en donde los productos chinos tienen tarifas cuando entran aranceles, cuando entran Estados Unidos. Entonces, los países asiáticos, en especial China, están encontrando en Nuevo León, en México en general, pero me gustaría yo, muchos de mis comentarios, enfocarlos a Nuevo León, porque es lo que a mí me toca. Están encontrando en Nuevo León una puerta de entrada al mercado norteamericano. Como recordarán, hay cierto contenido regional que tiene que tener los productos para que se puedan exportar al mercado americano. Y es muy diferente a lo que antes vivíamos, a lo que era la maquila. ¿Qué está sucediendo ahora? Las empresas chinas están viniendo, están de alguna manera transformando su producto aquí, están utilizando proveedores locales y con eso están aumentando de una manera importante su contenido regional. Y dado ese contenido regional, es que ellos ya pueden exportar hacia Estados Unidos sin ningún tipo de arancel. Entonces, esa parte, pudiéramos decir, que es la primera, el nearshoring de empresas chinas. Por otro lado, también tenemos el otro, de alguna manera, término, que es el de reshoring. Y esto tiene que ver, y mucho empezó, con lo que tuvo que ver con la pandemia. En la pandemia hubo este fenómeno de que las cadenas de valor, principalmente lo que tenía que ver con transporte marítimo, en barcos, en contenedores, realmente un quebrantamiento de estas cadenas de valor. Y entonces lo que sucede es que las empresas, y aquí podemos hablar de diferentes nacionalidades, japonesas, coreanas, alemanas, un poco empresas que se encuentran lejos de México y que necesitarían estos transportes marítimos, realmente poco confiables, caros. Ahorita, si tú quieres conseguir un barco, es muy complicado. Conseguir los contenedores es caro y poco certidumbre. Entonces, no tienes confiabilidad de que tus productos de alta calidad vayan a llegar a tus clientes o cuándo van a llegar. Entonces, lo que están haciendo es, mejor están poniendo sus plantas de producción en México para poder estar cerca del mercado americano. Esto es, están produciendo en Norteamérica lo que se va a necesitar consumir en Norteamérica. Y lo mismo está sucediendo, no es nuevo, lo mismo está sucediendo en Europa, produciendo en Europa lo que se consume en Europa, o igual en Asia, produciendo en Asia lo que se consume en Asia. Esa es la reshoring o regionalización, re-regionalización de lo que tiene que ver los productos. Y finalmente, bueno, también podemos hablar de un friendshoring en donde se está haciendo mucho de poder, de alguna manera, atraer inversión americana en el que están utilizando a Nuevo León o a México como un destino para reducción de costos. Saben que en México hay, y ahorita me gustaría más adelante platicar, qué es lo que hay en México y por qué se está dando el reshoring, por todos los elementos que cuenta Nuevo León para realmente poder atraer lo que tiene que ver con toda esta inversión. Insisto, estamos pasando por una gran ola económica, tenemos que subirnos a esta ola, tenemos que continuar con toda la inversión que está llegando. Y bueno, inversión atrae más inversión. La gente está viendo que las empresas confían en Nuevo León y les está yendo muy bien y entonces esas mismas empresas llaman otras empresas y por eso tenemos un círculo súper virtuoso de que cada vez estamos recibiendo más empresas en Nuevo León. Muchas gracias. Sin duda, esto de atracción atrae, la inversión atrae inversión, pues es clave. Jorge, si te parece, podemos complementar cómo, qué otras oportunidades ofrece en México a competidores de inversión industrial como China o Corea del Sur, donde también empresas internacionales podrían posicionarse. ¿Cómo no? Gracias, Eva. Y pues muchas gracias por los comentarios de tuyos, Iván. Yo estoy de acuerdo con él. Obviamente él lo ve dentro de su oficina, pues como las cosas que están ocurriendo, las que llegan a su escritorio y los que lo estudiamos, ¿verdad? Desde lejos nos damos cuenta de esta gran oportunidad. Indudablemente el momento actual es importante porque coincide, ¿verdad? con, primero, la cercanía obvia de México con Estados Unidos, ¿verdad? Este, el paralelo 25, toda la frontera de más de, este, cerca de 3 mil kilómetros que tenemos, pues la, pues sí, la ventaja de tener como vecinos al mercado más grande del mundo, ¿no? Este, un mercado de casi 25 trillones de dólares y de nuestro mercado de 1.3, 1.4 trillones, ellos nos compran casi 450 mil millones cada año. Este, en total vendemos arriba de 500 mil millones. Este, y esto representa el 40% de nuestro PIB. Y entonces, este, algunos analistas han calculado que en los próximos 5 años, ya sea por las industrias bien establecidas como la metal mecánica, la eléctrica, la automotriz misma, pudiéramos vender ya no 450, sino hasta 100 mil más de, de esos 450 mil millones. Y, y luego con industrias que se benefician con el tratado, ¿verdad? El T-MEC pudieran añadirse otros 40 en estos próximos 5 años, 40 mil millones más. Y algunas que en una segunda ronda pudieran beneficiarse como las baterías, los vehículos eléctricos, hablando precisamente de Tesla y todas sus, sus autopartes, todo el, el software y el, y el hardware de, dentro del clúster de, de Information Technology, pudiera añadir otros 25 trillones más, para un total casi de 150 mil millones de dólares en los próximos 5 años. Es decir, que de 450 pasáramos a vender Estados Unidos 600, generando oportunidades en México, para contestar a tu pregunta, Eva, en empleo, en capacitación, en infraestructura que nos ayude a prepararnos para esta ola, como le, como la, le llama correctamente Iván, en este, todas las inversiones privadas y públicas que harán mejorar y que se queden dentro de nuestro territorio, en todas las industrias, en todos los elementos de la infraestructura, el transporte, la electricidad, el, el tratado del agua, el asunto, este, de, de, de las ciudades nuevas que se requerirán y la vivienda con ella y la infraestructura de la vivienda, en fin, es, es, es una verdadera ola, o sea, la, la palabra correcta es, es esta, un, un analista gringo de Morgan Stanley le llama, americano, pues, le llama de, de mother of all capex cycles, el, es el, la madre de todos los ciclos de, 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 de gasto de capital, poniéndolo en español, así que creo que es una oportunidad tremenda, esto pudiera añadir, verdad, al, a, a lo que ahorita pesa la inversión, cerca de 18% del PIB, pudiera añadir casi un punto siete, un punto ocho más, es decir, que, que de 18 pasar a ser la inversión 19 o 19 y medio por ciento del PIB, lo cual nos ayuda también, verdad, a apalancar esta inversión para que el PIB completo pueda crecer, ya no al dos y medio por ciento, sino quizás al tres o tres y medio por ciento y pasemos a otro nivel también comparado con los países asiáticos que precisamente estamos sustituyendo aquí, la guerra que comenzó, una guerra comercial entre China y Estados Unidos y el gira, el giro que ha tenido China hacia, pues, la redistribución más que hacia el capitalismo puro, también está dejando a Estados Unidos con muchas dudas de si será un partner, este, un socio, ¿no?, en el futuro viable todavía, un socio atractivo como lo había sido desde el 2002 y, y esta política de Xi Jinping, pues, está llevando a Estados Unidos a, a reenfocar lo que, lo que, este, Iván le llama correctamente el French Shoring, irse a México, un, un socio conocido, un socio con el que tiene un tratado, un socio, este, pues, que tiene intercambios de muchas formas culturales, económicos, etcétera, y por otro lado también el, el near shoring, todo, todo lo que sustituye a la, los transportes y la cadena de suministro que ha quedado muy golpeada por la pandemia, entonces se ven grandes oportunidades y, y creo que en los próximos tres a cinco años no es algo que llegará ya, pero una realidad es que de todo el dinero extra que ha llegado de inversión extranjera directa, este, más de la mitad está llegando específicamente a Monterrey y tres cuartas partes está llegando al norte de México, entonces la oportunidad es gigantesca, aunque también la presión sobre muchas cosas que tendremos que preguntarle, Iván, que van a ocurrir con la vivienda, con los precios de los terrenos, los almacenes, la, la infraestructura, pues, inadecuada en este punto, especialmente los temas de agua, luz, gas, etcétera, que, este, será un reto para, pues, sí, próximos años y ya desde ahorita, ¿verdad? Eva, si me, si me permites, aquí me gustaría complementar algo que comentó Jorge, en donde dice que aún no ha llegado el Near Shoring a Monterrey y, bueno, ahí sí, tal vez no estaría tan de acuerdo y déjenme decirlo un poquito en términos de absorción de lo que tiene que ver con terrenos de parques industriales. Para nosotros, la llegada de empresas y, de alguna manera, lo que están utilizando de, de, de terrenos, la verdad es que para nosotros es un reflejo de cómo está llegando este Near Shoring ya, de cómo está llegando esta expansión y les doy un ejemplo. Eh, en ese indicador se llama absorción industrial en Nuevo León y, bueno, el promedio de 2014 a 2020 eran 8 millones de pies cúbicos al año. Ya con eso, Nuevo León era el primer lugar a nivel nacional. Pero nada más en el 2021 se absorbió el doble, 16 millones de metros cúbicos, siendo esto un récord para lo que realmente estamos viviendo en Nuevo León. Y en el 2022 nos fuimos a 20 millones de metros cúbicos. Entonces, estamos creciendo en la absorción de una manera impresionante. Están llegando muchísimas empresas, están comprando terrenos, están rentando. Nosotros vemos que esto ya está sucediendo, ya estamos recibiendo los proveedores. El ejemplo de Tesla que todos queremos hablar ahorita de él, el año pasado recibimos 25 proveedores de Tesla en Nuevo León. Entonces, esto es algo que ya está sucediendo, que estamos viviendo. Sí, no, completamente de acuerdo, Esteban. Yo, perdón si se entendió mal. Yo lo que menciono es que la mitad de todo el dinero que llega a México de, de nueva inversión extranjera está llegando a Monterrey. Estoy completamente de acuerdo contigo, sí. Y ese es un reto enorme. También estarás de acuerdo tú en, en la presión que esto ejercerá en los precios de todas las cosas que deben proveerse para que esta inversión se haga una realidad, como por ejemplo el agua, luz y gas y todo lo que se requiere en infraestructura de vivienda y de almacenes y de transporte, etcétera. Aquí tal vez lo que me gustaría comentar y claro que parte esta presión y entiendo lo que estás comentando de los servicios de la vivienda y es una cuestión integral que se está analizando desde el punto de vista de gobierno. Por ejemplo, uno de los problemas importantes es movilidad y bueno, ya se está trabajando en tres líneas de metro, ya se está trabajando en un tren suburbano, se está trabajando en duplicar o triplicar el número de camiones que hay en el transporte público. Es un tema bien importante, pero la presión más importante, pero yo lo veo desde un punto de vista benéfico, es cómo van a aumentar los salarios. Los salarios por esta misma demanda van a aumentar y al final, como Secretaría de Economía, para nosotros es muy benéfico. Más y mejores salarios van a ser lo que los regionales van a poder recibir. Sí, ese es un punto súper importante, porque sí, cuando uno ve la comparación de salarios, pues México está pues dentro de la media tabla hacia abajo, ¿no? Y claro, tampoco pues podremos repentinamente igualarlos, ¿verdad? A los salarios americanos que a lo mejor de la manufactura andarán, no sé si en los 30 dólares la hora, algo así, y México pues más modesto, entre 2 y 6 dólares la hora. Pero esto, como tú dices, definitivamente sí va a tender hacia, pues no igualar, pero sí mejorar sustancialmente el precio de la mano de obra, que además en México es de alta calidad y de alta nobleza, ¿no? La gente le gusta trabajar con los mexicanos porque no somos bélicos en ningún sentido, ¿no? Somos gente que los mexicanos trabajan con calma, con parsimonia, con entrega, y esto es reconocido en muchos índices. Eva, si me permites, nada más complementando, a ver, ¿por qué las empresas vienen a Nuevo León? Y el primero tiene que ver con lo que está diciendo Jorge. Las empresas vienen a Nuevo León porque aquí tenemos el mejor capital humano de Latinoamérica, tenemos las mejores universidades, graduamos más de 20 mil técnicos al año, graduamos más de 15 mil entre ingenieros y científicos. Entonces realmente lo que las empresas ven es un gran capital humano y claro, los extranjeros te lo dicen, no hay nada como trabajar con los mexicanos por su profesionalismo, por su creatividad, por su pensamiento emprendedor. Entonces realmente uno, el capital humano es algo que los atrae. Segundo, lo que dijimos, estar cerca de Estados Unidos. Tercero, toda la infraestructura que ya platicamos de los parques industriales y también la infraestructura que estamos haciendo para conectar nuestra ciudad con nuestro puerto de Colombia, las dos supercarreteras que estamos haciendo para que sea muy fácil poder exportar, importar. Y finalmente el único, el último, perdón, es la seguridad. Nuevo León es un estado blindado, tenemos seguridad en todo lo que es dicho por Estados Unidos, por la Embajada de Estados Unidos en su clasificación. Estamos en verde como un estado idóneo para poder invertir. Excelente, excelente. Y pues bueno, ya estuviéramos comentando sobre algunos de los retos que vienen con esta ola de inversión y todas estas bondades de la infraestructura, el capital humano, la cercanía a la seguridad que ofrece Nuevo León. Si les parece, para cerrar, si pudieran darme su conclusión de cómo podemos aprovechar este new charting o esta ola de inversiones para generar un desarrollo sostenido para Nuevo León y para México. Pues aquí en el gobierno tenemos un gabinete que se llama de riqueza de desarrollo sostenible. Realmente lo que estamos haciendo es recibiendo este beneficio, esta inversión extranjera y nacional, pero sin poner en riesgo a lo que es nuestro planeta. Creemos en la sustentabilidad, creemos en que hay que cuidar el planeta. Entonces estamos teniendo mucho cuidado con las inversiones que están llegando a Nuevo León. Y bueno, complementar un poco lo que decía Jorge, habrá retos. Hay que enfrentar estos retos de manera integral. Habrá retos en la parte de vivienda, de servicios, pero ya se está trabajando en eso. Por ejemplo, el agua nos preocupa mucho y se están haciendo obras de infraestructura que servirán para poder resolver el problema del agua en más de 10, 15 años. Entonces, con el proceso del cuchillo 2 estamos arreglando el agua. Ya platicamos de la movilidad. Poco a poco se están haciendo cosas para poder aprovechar esta ola y realmente subirnos a ella para seguir atrayendo cada vez más inversión. Gracias, Iván. Jorge. Desde mi punto de vista, sí, muy de acuerdo con los comentarios de Iván. A mí que me toca dirigir un centro de investigación en finanzas en el TEC y en EGADE, el Think Tank Financiero, pues estamos en el grupo académico relacionándonos con los jugadores en la industria y en el gobierno para tratar de entender y generar investigación aplicada que responda a las preguntas que surgirán de todo esto, ¿verdad? Como tú lo dices, Eva, ¿cómo podremos los mexicanos, el norte de México, México en general, aprovechar y quedarnos con los beneficios que esta primera ola de nearshoring y de friendshoring nos permita recibir? Y creo que habrá una segunda ola en donde al aprender de la primera etapa de altas exportaciones nuevas que esto habrá generado, vendrán también inversiones nuevas en toda la infraestructura que ayuda a la exportación y a la importación y también inversión que se derrame a una, pues, a más allá de los que trabajan directamente exportando e importando, sino al comercio que quede internamente, a la vivienda, a los servicios, ¿verdad? Como dice Iván, también a la educación especialmente, a preparar a los jóvenes a que haya más ingenieros, ingenieras y que puedan atender sectores que México todavía no tiene representados como el tecnológico. Con esto me refiero a que, por ejemplo, en el índice de la bolsa casi no hay empresas tecnológicas o no hay más que una o dos de manera muy marginal. Entonces, el sector tecnológico se va a beneficiar trayendo a México pues novedades, ¿verdad? Que no hacíamos, que no producíamos, que no investigábamos, que no proveíamos desde el punto de vista de recurso humano y educativo y ahora lo abrazará por la vía de esta primera ola del nearshoring. Dentro de cinco años, una segunda ola con todo lo aprendido y probablemente más adelante una tercera ola ya con lo que quedó establecido en México, como hemos mencionado, para el largo plazo. Entonces, es muy favorable todo lo que puede venirse. Los retos están también ahí, pero creo que los mexicanos nunca hemos temido a los retos. Excelente. Muchísimas gracias y, pues, estamos llegando al final de este episodio. Me quedo con esta idea de que tenemos que aprovechar esta primera ola de inversiones y los beneficios comerciales, industriales, económicos, sociales que vienen y, pues, que esto sea un beneficio para Nuevo León y para México. Muchas gracias, Iván Rivas, secretario de Economía del Estado de Nuevo León y Jorge Martínez, director del Think Tank Financiero de GADE Business School, del Tecnológico de Monterrey. Una excelente conversación. Espero que pronto podamos tener la oportunidad de coincidir nuevamente. Gracias también a todo el equipo de producción y a las personas que nos escuchan. Los esperamos de vuelta en nuestro siguiente episodio. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.